Pénsame con LLT Acompáñame a una fiesta Tengo una becha que conmigo Que no salgo de mañana Abrazaros como amigos Que no salgo de mañana Abrazaros como amigos Licor, no negro, café Que me tumbas y me bajas Licor, no negro, café Vas, me llanar, me lo bajas Licor, no negro, café Que llevo el destino Licor, no negro, café Licor, no negro, café Licor, no negro, café Acompáñame a una fiesta Tengo una becha que conmigo Que no salgo de mañana Abrazaros como amigos Que no salgo de mañana Abrazaros como amigos La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja Amén Activo Como amigos Ven, la Gran Baja Chicos Que no salgo de mañana ¡Granalta! Acompáñame a una Obviously Has de andar a cuatro patas, de corno negro café, que se puede decir no, de corno negro café, te hecha que ponerme en pie. Acompáñame a una fiesta, emboláchate conmigo, de los ocho de la mañana, abrazaros como amigos, de los a toda la mañana, abrazaros como amigos. Gracias, los siguientes del trópico.